Hola amigos, soy Tony de Look Media Spain y esta semana quiero enseñaros cómo podéis sincronizar vuestra página web hecha con WordPress con las galerías que tengáis en Flickr. Bueno, lo primero que quiero decir es que esto no es un tutorial de cómo hacer una página web con WordPress porque sería un tutorial muy largo y no es el caso, ¿vale? Es básicamente, quiero enseñaros cómo yo lo hago, que no quiere decir que sea la mejor forma de hacerlo pero es una que a mí me funciona muy bien para poder tener vuestras fotos que tenéis en Flickr sincronizarlas con la página web de WordPress y así cada vez que actualices no tienes que estar subiendo fotos nuevas ni nada todas las que subas a Flickr ya se sincronizan automáticamente dentro de tu WordPress, ¿vale? Vamos a verlo aquí en el ordenador. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer, esto es WordPress, no sé si lo conoceréis o no pero os animo a que lo probéis. Lo primero que tenemos que hacer es instalar un pequeño plugin que es el que nos dejará sincronizar Flickr con WordPress. Yo tengo instalado por ejemplo Flickr Justify Gallery, hay algunos más, está por ejemplo este, Flickr Album Gallery hay muchos, muchos plugins de este tipo, ¿vale? Lo que hacen estos plugins es que nos dejan crear un shortcut, que es un código pequeñito con un pequeño índice primero y después añadimos el código de nuestro álbum, ¿vale? Lo vamos a ver aquí dentro de Flickr, el código que le da Flickr a nuestro álbum. Lo que tenemos que hacer es copiar esta serie de números y pegarlos en una entrada pregamos este pequeño código que cada plugin tendrá el suyo, nos vienen las instrucciones seguido de nuestro código de este álbum, ¿vale? Este es el código para mi álbum de fotos de Camboya, ¿vale? Mi galería de Camboya. Entonces lo que conseguimos al hacer esto, al crear este código, es que nos cree lo que ya habréis estado viendo para los que conocéis mi página web, mi galería de fotos que crea un... Perdón. Crea una galería muy estética, muy bien hecha, con todas las fotos, sale un poquito de información y una cosita que me gusta mucho es el visor que tiene, ¿vale? Nos viene la información y nos viene... Tiene este pequeño slideshow para ir pasando de foto en foto, ¿vale? Que está realmente bien. A mí me gusta mucho este sistema, ¿vale? Es un sistema muy sencillo, como ya os he comentado, pues nada, lo único que tienes que hacer es crear una entrada, pegar este pequeño código, copiamos el número que nos da Flickr a nuestro álbum, al álbum que hayamos creado en Flickr, y al pegarlo en el blog, pues ya directamente tenemos todas esas fotos ahí. Pues todos los álbums que tengamos en Flickr podemos hacer entradas y organizarlo así. Es el método que yo utilizo, creo que es el mejor método, el más sencillo, rápido, es muy automático, porque yo solo tengo que subir las fotos a un sitio, en cambio, si tienes las fotos directamente en tu página web, pues tienes que subirlas y las subes a Flickr o a alguna otra cuenta o a alguna otra página web, donde subas tus fotos para compartirlas y luego tienes que ponerlas también en tu página web. Creo que esto es un poco rollo que no está demasiado bien hacerlo, ¿vale? Entonces, esto era lo que quería contaros. A mí me funciona muy bien y espero que si os gusta que lo probéis, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.